1, 2, 3, 4 Si te da, se pienso en ti Si no me voy a montar esta tristeza Para escaparme Que no voy a vivir Por siempre junto a ti no importa nada Que ahogar este silencio que Te roban y empañan Liberan y acordan Voy de ver por dentro En mí, en mí A través del cielo Por ti se cruza el corazón Siempre adentro Y cuando tú estás Me voy de ver por dentro Si te da, se pienso en ti En mí, en mí En mí, en mí A través del cielo Por ti En mí, en mí, en mí, en mí En mí, en mí, en mí, en mí, en mí En mí, en mí, en mí, en mí, en mí Y cuando tú estás Me voy de ver por dentro Si no me voy de ver por dentro Si no me voy de ver por dentro Por ti, en tu luz del corazón, en ese tiempo, y cuando tú me estás recorrendo. Gracias.